Hola, buen mediodía para todos. Frank, bueno, consultarle cómo ha sido la semana, cómo está el grupo, cómo ha sido esta semana de entrenamiento. Y bueno, si ya tiene definido el equipo, si Fontanini va a reemplazar a Guarini, y si puede haber algún retoque y algún cambio nominal más allá de lo obligado, ¿no? Por la expulsión del Sabio en el partido pasado. Sí, buen día. La semana fue buena, tratando de corregir errores, pero a ver, no, no, no es un concepto remanido. Es porque realmente los chicos entrenan muy bien, con mucha responsabilidad, más allá de lo que se haga bien o lo que haya que corregir. En cuanto al equipo, mire, lamentablemente recién he recibido la información de que ha venido con una lesión muy importante de la selección Pancho González, muy importante. que, bueno, seguramente después el cuerpo médico deslindará, fundamentará como corresponde. Así que a partir de eso, y el reemplazo de Fontanini por Guarini, no le puedo más decir, en función incluso también del equipo que uno tenía en mente. Frank, ¿qué tal? Buen día. Continuando la pregunta del colega, evidentemente la zona defensiva tiene el puesto de central en disputa permanentemente, ¿no? Arrancó Fontanini, pasó a ganar Guarini el lugar. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que Capaz o entere el lugar? ¿O crees que todavía no lo ve a disposición, no lo ves bien para jugar? Sí, lo veo bien. Lo veo bien y prontamente seguramente tendrá su posibilidad, si así lo amerita el armado del equipo. Así que en ese sentido también lo vemos como una opción, tal cual usted lo dice. Frank, ¿cómo te va? Buen mediodía. Bueno, qué problema el tema de los delanteros, ¿no? Recién contaba lo de Panchito González, en su momento la lesión de Nacho Escoco, y tratar de reinventar ese puesto para acomodarte un poquito dentro del once, después del reinicio del fútbol con muchos problemas para el armado. Sí, la verdad no lo quiero poner como una excusa, pero es una realidad, hay que asumirla. A nosotros, y esto que se entienda bien, no es una excusa y hay que asumirla. De hecho, lo estoy haciendo, pero el año pasado se nos fueron tres delanteros, con relación al año pasado se nos fueron tres delanteros, quedamos con muchos chicos, y ahora un sinnúmero de lesiones que atentan contra la posibilidad de elegir y de competir. Así que bueno, es lo que nos toca y hay que solventarlo de alguna manera. No soy de excusarme, pero vuelvo a repetir, es una realidad, y ahora la verdad que me shockeé un poco. Recién tengo la información y nada, pero bueno, son vicisitudes de este deporte que hay que seguir para adelante. Frank, buenos días. Más allá de que es suficiente lo de Panchito González, ¿piensa en algún jugador que pueda jugar de extremo por ahí o lo llevaría a cambiar el dibujo? Usted sabe que lo escuché muy cortado, si se puede mejorar se lo agradezco. Disculpe. Le decía que si bien esto es reciente lo de Panchito, si piensa un jugador que pueda moverse como extremo o en todo caso cambiar el dibujo táctico frente a esta necesidad. También debo agregar a Nico Castro, que es un jugador que nosotros utilizamos mucho como integrante de zona de ataque, ofensivo, bien ofensivo, que nos gustaba mucho y como estaba trabajando y actuando muy bien y no puede entrenar todavía por problemas de COVID. Bueno, a ver, acudiremos a lo que sea necesario. Si por ahí hay un chico que creemos que es una posibilidad, también lo haremos. Veremos, veremos. Tenía pregreñado algo para este partido y es muy reciente lo que le estoy diciendo. Entonces ya veremos mañana cómo lo resolvemos, pero todo puede ser posible. Hola Frank, buen mediodía. ¿Qué tal? Si bien el equipo viene de dos triunfos consecutivos, me imagino que usted quisiera que mejore desde el rendimiento. En lo que va de esta Copa, ¿siente que es el tramo desde su llegada en el cual más le está costando una regularidad, sobre todo en el nivel del juego, en el rendimiento y no tanto en los resultados que han ido variando? Sí. Estamos en una búsqueda permanente y no desde una conformidad. Más allá de todas las vicisitudes que hemos tenido en problemáticas por COVID, por lesiones, porque la verdad que tuvimos un montón, son momentos que a veces pasan todas juntas, y nos está pasando todo junto, y a veces no pasa nunca, al cual es algo que no voy a acudir como un eslogan de fundamentación. Eso lo único que me quita es continuidad, porque es una constante. Ustedes tienen que saber también que después de cada hisopado estamos en un estado de alerta por hora para ver si estamos todos bien o no. Y eso es solamente algo aleatorio lo que yo estoy comentando, es lo que estamos sintiendo más allá de las lesiones propias del futbolista que también estamos teniendo. Y no propias, ¿no? Porque hemos tenido un montón de caídas que nos han generado situaciones de otro tipo de lesiones como raras, como la de Escoco, por ejemplo, o no tan frecuente, como la de Alan, por ejemplo. Pero bueno, más allá de todo eso, que es una realidad, como dije anteriormente, no hay una conformidad en mi parte de nuestras actuaciones. Pasamos de momentos buenos a otros donde realmente no tenemos la potestad del juego a través de la posesión del balón. Y es donde realmente nos cuesta, más allá de que de pronto el último partido no ganamos. Como hay otros que realmente los resolvemos mucho mejor, porque se acerca a la idea y al estilo y a la pretensión que tenemos y a las posibilidades que nos dan las características de los pobres que tenemos. Así que bueno, estamos en esta segunda parte de este campeonato tratando de homogeneizar un poco eso, ¿no? De tener más certezas, de tener más continuidad en las cosas que hacemos bien, que no sea tan cambiante de un momento a otro, de un partido a otro. Atenuantes y factores hay un montón, pero bueno, la evidencia es que a veces no sale y a veces no nos sale, más allá del resultado del partido. De eso se trata, ¿no? Encontrar esa continuidad que a nosotros nos dio tanto rédito. Ahora sí. Está claro que se activaron las alarmas en cuanto al juego, de lo que fue el partido frente a estudiantes, más allá del resultado. Hay autocrítica, recién lo terminabas de decir. Te pregunto cómo se mejora en cuanto al juego, en cuanto a tu idea que tenés en la cabeza de lo que pretendés del equipo, más allá de estas lesiones que recién nombrabas. Y también te consulto por el rival. ¿Qué análisis pudiste hacer del próximo rival del New World de Godoy Cruz? Más allá de las mejoras que pueden ser a través del funcionamiento, del posicionamiento, yo creo que pasa por otro lado. Eso se logra, es una consecuencia. Yo creo que estamos muy apresurados, estamos por momentos impacientes y eso hace que no tengamos, insisto, ¿no? En la palabra, el control del juego a través de la pelota. Que es nuestra virtud, debe ser nuestra virtud. Nosotros no tenemos un equipo de intensidad, está más que claro. No tenemos un equipo que pueda jugar solamente a presionar, a recuperar y atacar rápido. O a contragolpear, como lo pueden hacer otros equipos. Por las características, los poderes que tenemos. O que tenemos en cancha. Hoy hay una mezcla de... En realidad no siempre, porque contra el alumno no fue así, pero sí en este último partido, contra estudiantes. Hay una mezcla de situaciones erráticas, técnicamente hablando, y otras de impaciencia, tal vez por muchas... Por falta de experiencia, según quien sea, una u otra. Y a veces cuando confluyen ambas, se produce una situación de impaciencia donde se pierde muy rápido la pelota. Nosotros estamos de pronto capacitados para estar ordenados y recuperar el balón más alto, más intermedio, más bajo. Pero inmediatamente tiene que haber un control del mismo, en buena posesión, en buena cantidad de pases. Y cuando lo logramos, el equipo es eficiente, logra concretar, logra buenas posibilidades de gol, concreta bastante. Y cuando no lo logramos, lo sufre, porque tiene que seguir corriendo. Y la verdad, no tenemos todos jóvenes que pueden correr, correr y correr, que a veces eso equipara mucho en el fútbol, y más en estos momentos. Insisto en esa palabra, ¿no? Encontrar ese equilibrio en estar menos erráticos, porque tampoco es constante. Pasa de un momento de un partido a otro, o de un partido a otro. Y tenemos que mantener ese equilibrio, ¿no? De estar lo menos errático posible, y de estar lo menos ansioso posible. En nuestra jerga es dar más pases entre nosotros, manejar el control y los tiempos del partido con la pelota, porque somos un equipo que necesita de eso, y porque nuestra forma de ver el fútbol. No, no, no tengo otra respuesta. Frank. Frank, buen mediodía. Buen día. Bien, bueno, consultarle, a ver, esto que veníamos hablando, ¿no? Las lesiones y la baja que vienen teniendo estas vicisitudes, como menciona usted. Cada hisopado que realiza el plantel, ¿cómo lo vive? Me imagino, con expectativa, obviamente, de que salga todo bien, y a la vez con miedo de tener algunas bajas más. Y la otra consulta que quería hacerle era acerca de la Copa Argentina. ¿Qué opinión merece la próxima edición? ¿O en realidad la relación de la Copa Argentina y el rival? En relación al hisopado, les voy a contar mi experiencia. La verdad que yo calculo que ya nos deben haber hecho como 15, ¿no? Mínimamente. La verdad, ni me acuerdo cuántos. Yo les voy a contar lo que a mí me pasa. Desde el momento que te lo hacen hasta el momento que te dan el resultado, la verdad que no es fácil de esperar eso. A ver, cuando vos te haces un estudio y estás expectante de ver lo que te dicen. Cuando tomás un examen, estás expectante de cuando te dan la nota. Si no lo haces, no estás expectante. La vida sigue. Y la verdad que... Porque claro, no, no es que te hagan eso y si no te da bien, es un día para el otro. Estuve un tiempo de aislamiento y demás. La verdad que se convive en una situación un poco espesa. Por lo menos hablo de lo que a mí me pasa, ¿no? Trato de aportarle mi propia tranquilidad, ser positivo y demás, pero bueno, nada. Me cuido, me cuido muchísimo. Como corresponde, creo, pero tampoco así sé que estoy cubierto al 100%. Entonces, no es bueno. Esas horas de que te hisopan hasta que venga el resultado, son media incómodos. En relación a la organización, me sorprendió. La verdad me sorprendió. No teníamos previsto esto. Pero bueno, sé que vivimos en una organización que salta todo un día para el otro. O sea, no hay nada determinado a largo plazo. Donde uno pueda programar. Donde uno pueda elaborar estrategias. No, no. Esto es... Nada, saltó de la nada esto. Verdaderamente, por lo menos para nosotros. Y no lo teníamos previsto. La verdad no lo teníamos previsto. Porque aparte jugamos nosotros solos, no es que jueguen todos los equipos. No sé. Pero como no lo sé, no puedo juzgar mal, no puedo criticar a nadie, no puedo echarle la culpa a nadie. Y hay que afrontarlo, como corresponde. Y ahí estaremos. Hola, Frank. ¿Cómo le va? Buen día. Le quiero consultar por... Buen día. Por el equipo, porque, a ver, lo ha manifestado. El tema de los expulsados, los COVID positivos que tuvo el plantel, los lesionados, no le han permitido apostar a un once. Que por ahí es lo que a usted quizás le gustaría un poco más. Pensando, más que nada, en terminar de la mejor manera esta parte del campeonato y ya pensar, ¿no? En la base de lo que puede llegar a ser el equipo para jugar la Copa Sudamericana del próximo año. ¿Es muy pronto para pensar en el armado de ese NEWS 2021 o está más pensando en esto? No. Mire, más allá de las... de los obstáculos que estamos teniendo, el cual usted está aduciendo, que ya hablamos, nos sirve mucho para diagnosticar. Pero más allá de todo eso, en mi cabeza está muy firme qué composición de plantel vamos a tener para el año que viene, que ineludiblemente, y yo creo que lo hablamos un par de conferencias atrás, tiene que ver con para eliminar el plantel de otra manera. Previo a esta competencia, vuelvo a repetir, estábamos todos de acuerdo de que no había opciones de hacer erogaciones económicas para hacer un plan, dado que ni se sabía cómo iba a ser el torneo. y yo lo entendí perfectamente. Yo quiero dejarlo bien claro. Me gusta hablar las cosas como son, no esconder nada. Me lo dijeron de acuerdo a la estrategia que tenía la institución en cuanto al armado del equipo, lo entendí porque entendí la situación acuciante desde el punto de vista económico, pero eso no quiere decir que no haya tenido bien claro cuáles eran nuestras necesidades. Este torneo que estamos transitando acentúa lo que yo ya pensaba en cuanto a las necesidades. Y eso no quiere decir que no nos vaya bien. Absolutamente tiene que ver una cosa con la otra. Aunque nos vaya válvano en este torneo, que es lo que uno quiere, y lleguemos a las finales, que es lo que uno quiere, o no, tengo muy claro cuáles son nuestras necesidades. Y que tienen que ser para la construcción del plantel futuro distintas a este presente. Y eso equivale a tener una estrategia muy clara entre todos para esa conformación del plantel. Pero claro, para eso falta un mes. Nos falta demasiado. Entonces, es algo que ya necesitamos y debemos estar trabajando para que, porque después las negociaciones no son fáciles, para que en tiempo y forma tengamos lo que todos sabemos que necesitamos en la conformación del plantel y afrontar lo que se viene el año que viene. Y para el año que viene faltan 15 o 20 días, no mucho más.